Por los montes de Santiago corre una cinta plateada Y esos campos que atraviesa parece que se adornará Con su aroma, con sus flores, la selva ofrece pagarles A Ñurita y Mishquimayo por el agua que hace darle ¿De dónde viene esa agüita que pareces tan cansada? Que asustó desde lejos, desde las nubres nevadas Chacarera ribereña, chacarera del río Dulce Que no falte una guitarra y un baistro yo que te pulse El que cante junto al río cante siempre a media voz Así cantan los orzales, será porque así es mejor El sonco que anda en amores se parece al río crecido A Ñurita y quien diría llenito de remolinos Cuando el río lleve espuma, sabido es que está creciendo A Ñurita y quien pudiera, ya ves si me andas queriendo Chacarera ribereña, chacarera del río Dulce Que no falte una guitarra y un baistro yo que te pulse